Además, una guardia de honor con trajes de época, abanderados y escoltas de la Prefectura Naval Argentina San Isidro, de la agrupación de excombatientes de Malvinas San Isidro y de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro, junto a los alumnos de los siguientes establecimientos educacionales de la ciudad de Bécar. Escuela Municipal Malvinas Argentinas, nivel primario y secundario, escuelas primarias, números 3, 5, 19, 23, 31. Escuelas Secundarias, Santo Domingo Sabio, Nuestra Señora del Lourdes, Colegio Carmen Arriola de Marín, Damas Rosadas, Fundación Nosotros, Fundación Bajo Buloño. Como miembro de la Comisión de Homenaje a los 33 Orientales, que fuera nombrado por el Intendente Don Juan Miguel Basso, el señor concejal Don Alfredo Laguzzi. Para dar comienzo a esta ceremonia conmemorativa del centésimo, octogésimo séptimo aniversario de la gesta patria de los 33 Orientales, vamos a entonar los signos nacionales argentino y de la República Oriental del Uruguay.